Ayer fue confirmado a medios de comunicación que la mujer agredida en Bajo Tejares de San Juan hace 10 días por su pareja sentimental, falleció en el Hospital México. Esto luego de que fueran inútiles los esfuerzos por salvar la vida, ya que las heridas ocasionadas con arma blanca le perforaron órganos vitales. Según versiones, los hechos ocurrieron el pasado lunes 16 de enero en esta vivienda ubicada cerca del Salón Comunal de Bajo Tejares en San Ramón, en donde de acuerdo a la versión de vecinos y las discusiones entre la pareja eran frecuentes. Precisamente ese día, Alba mantuvo una discusión con su esposo y éste le propinó dos puñaladas con un cuchillo que le provocaron heridas graves. Alba María Martínez fue trasladada en condición sumamente delicada hasta el Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón, donde luego de valorarla la trasladaron hasta el Hospital México, donde luego de ocho días falleció. El reporte médico indica que Doña Alba recibió dos puñaladas, una en su corazón y otra en el hígado. El cuerpo de Alba María fue enviado a medicatura forense y luego entregado a sus familiares. A pesar de la búsqueda realizada por las autoridades, aún no se ha logrado dar la captura del sospechoso de apellido Hernández, quien es el responsable del ataque y que desde el altercado con quien era su pareja, pertenece en fuga. La imagen corresponde al sujeto, quien al momento de realizar el enfemicidio, escapó por la puerta trasera de la vivienda. Se presume que el actor del crimen podría estar en los alrededores de la juela, sin embargo, no es un dato oficial, por lo que si usted tiene algún dato o ha visto al sujeto, puede llamar de manera confidencial a 808.645 o al correo psicoyj.g.go.cr